Tres recicladoras de cartón y papel que estaban ubicadas a un costado del relleno sanitario en la zona 3 se convirtieron en el epicentro de un incendio que consumió el lugar en cuestión de minutos. Inició en la madrugada y para extinguirlo al menos 200 bomberos estuvieron en la emergencia. Cuatro personas resultaron intoxicadas por inhalación de humo. Dejó pérdidas que podrían ascender a los dos millones de quetzales. Mabelín, Carolina, Albarca, que son pérdidas incalculables ya que no solo es el material reciclable sino también son cabezales, furgones, oficinas que también las llamas acabaron con ellas. Con equipo especial los socorristas de bomberos voluntarios y municipales se unieron para evitar que las llamas pudieran propagarse y con ello consumir viviendas aledañas. Utilizaron más de 200 mil litros de agua. Entre los escombros se podían observar las pilas de cartón que aún ardían en algunos puntos debido a que por el material y el fuerte viento varios continuaban en llamas. Montacargas, máquinas para compactar el material reciclado y al menos dos camiones fueron consumidos por las llamas. Por una a Guatemala en paz, Andrea Domínguez y María René Barrientos.